El alcalde del municipio de El Arenal, Ranulfo Serrano Muédano, en compañía de la Asamblea Municipal, los integrantes del gobierno municipal, comisariados, delegados y la población en general, dieron el banderazo de inicio de obra para la construcción del Banco del Bienestar en El Arenal. Esta obra de gran impacto para la comunidad facilitará el cobro de pensiones y becas para adultos mayores y jóvenes estudiantes y es el resultado del trabajo en colaboración con la Secretaría del Bienestar. El alcalde agradeció a la población por la donación del predio y los trabajos de la primera etapa, lo que refleja el apoyo brindado por cada uno de ellos. Con esta obra se contribuirá al bienestar y progreso de la comunidad y se reafirma el compromiso del gobierno municipal con el desarrollo y el bienestar de sus habitantes. Gracias por ver el video.